Quiero agradecer la presencia de todos, aquí veo a Francisca que viene de Lomas de la Virgen, a José Alfredo que viene del Aguaje, a Marcelo Castillo, a tantos y tantos amigos que nos acompañan de colonias muy representativas, emblemáticas de nuestra ciudad capital, pero también hay amigos que vienen desde la Huasteca como Benja que anda por ahí, hoy regidor en Jiritla, hay muchos amigos a los que yo quisiera nombrar, ofrezco una disculpa por no hacerlo a todos, pero yo les quiero decir algo muy importante, todos y cada uno de los que están esta tarde acompañándonos han sido parte de este gran sueño, muchos de ustedes son parte de esta casa de enlace, muchos de ustedes vienen en ratos aquí como Claudio, Claudita y Olga, muchos de ustedes le dedican parte de su día a venir a estar aquí para ver en qué servimos a la gente, aquí está Roberto, está desde luego Emilia, Waldo, está María Tello, está un equipo de gente que creemos que la política es el arte de ser.